Llega tu nueva opción este fin de semana. Wait, Alex. No quiero manejar mucho, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿En dónde vives? En South Bay. ¡Uh! No tienes que manejar a Orange County ni a Los Ángeles. Llega a Torrance. Voodoo Leo. Yes, baby. Este y todos los sábados, yo, Alex Tercero, presente con Super Estrella Live. Recuerda que hay Battle Service a $150, Great Goosey, patrón. ¿What? Tienes tocando la mejor música. DJ Session, BDJ Pepper. Mayores de 21 años, todo empieza a las 9. 1434 Marcelina Avenue en la ciudad de Torrance. Dentro de Keegan's Pub. Este y todos los sábados, yo, Alex Tercero. Para estar en la lista de invitados, llama al 310-963-6727. Llegan los fines de semana de Super Estrella a South Bay en Torrance. Voodoo Lounge.